Bajo observación médica por 48 horas, permanece el historiador Enrique Ayala Mora, tras la agresión recibida en los exteriores de su domicilio por parte de dos desconocidos. Los familiares aseguran que el ataque se debe a represalias políticas. Según el diagnóstico médico, el candidato asambleísta Enrique Ayala Mora sufrió un trauma cráneo encefálico leve luego de haber sido agredido en los exteriores de su domicilio en Ibarra, provincia de Imbabura. Sus familiares indican que varios sujetos fueron sorprendidos por el historiador cuando rayaban las paredes de su casa, con frases ofensivas e intimidantes en su contra. Y ahí se produjo el incidente. Miriam Ayala, hermana del historiador, cree que el hecho tiene directa relación con la campaña política. Yo no puedo decir que estoy acusando a determinado movimiento partido político, pero sí es consecuencia de un momento electoral en el que estamos viviendo. Él es un candidato que tiene respuesta, él es un candidato que tiene aceptación de la gente y de pronto eso sí les molesta. Luis Andrango, candidato alterno de Ayala Mora, comenta que este incidente se sumaría a una cadena de intimidaciones que habría recibido el postulante a asambleísta por la provincia de Imbabura, con el respaldo de Unidad Popular. La denuncia se la ha hecho por intimidación, porque hemos presentado varias de las pruebas que han promovido precisamente los grafitis. Por su parte, el candidato a la presidencia, Paco Moncayo, a través de su cuenta en Twitter, escribió terriblemente conmocionado por el atentado sufrido por E. Ayala Mora. Mi solidaridad con él y repudio total a este tipo de actos cobardes. De igual manera, otras personas y figuras políticas, a través de redes sociales, le mostraron su respaldo y piden a las autoridades que den con los autores de la agresión.